Directos de Death by Daylight y en esta ocasión estamos con Lleida Valkyria y yo Lady Clipper Os recuerdo que también hay dos canales más que son de JMLive y Groll y Barra Baja Legends que en esta ocasión no están, pero esta tarde estarán Y nada, empezamos Hola chicos Bueno y por mi parte, por supuesto, recordad el canal de mi queridísimo amigo El Origin Album en Youtube Por favor, dadle mucho amor Se me ha olvidado, ¿cierto? Sí, sí No, no te preocupes He cerrado la ventana porque chica, no lo veas Si oye la... es que está cayendo una que... Totalmente Voy a cerrar la puerta también porque como veis que se está durmiendo Pues a ver qué tal, a ver qué tal Ahora soy válido ahora Está muy fada Siempre se me olvida Se te olvida Se me olvida Se te olvida Se me olvida Te como todo 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 Te como la cara Te como la cara Estamos muy mal Esto no es normal No nos pueden dejar solas No, no, no Esto podemos peligro Ups Oli a quien haya entrado Y nosotras aquí hablando Hablando de comernos todo Muy buenos días Muy buenos días No se asusten por favor Ella tiene su marido y yo tengo a mi gata Es tan fatal Es tan fatal Me lo digo Ay dios Es tan fatal Esto no es normal No, no Venga va Vamos a poner nuestra dinámica práctica Sí, sí Como seguro que los otros se ponen a hacer motores Si quieres vamos tú y yo y vamos mirando totem A por totem 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 A por totem 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 Estamos pasando Espérate porque si no limpio las gafas Mira se han ido del director Ay Vaya Espérate, si no limpio las gafas no voy a ver ningún totem Eso para empezar Vale Hola Auto ¿Estabas aquí? No lo sé Por favor Ya la tengo que ir en la cabeza Autode Autode Voy a ser Autohaven Mi negra El campanero Mi negra Dios mío Hola ¿Qué tal? Ay coño que tal No te veía Aquí estamos por la mañana Bien tempranito Tía te juro que no te estaba viendo eh Te lo juro No, 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 no Te me habías camuflado con Hostia Las doce campanadas tú, prepara las uvas Ya te digo, joder Me da que sos que es friendly eh Me da que sos que es friendly Es probable, no lo sé Me da miedo Sí, sí, tiene toda la pinta eh Vale, si hay uno ahí Buah, Anel Me está rayando eh No, no, va a ser friendly Ahora viene y me pega el surriegazo Que soy la obsesión Uy, está por ahí Está por ahí No me asuste cojones Está buscando... Está con alguien Está con alguien Está con alguien Está con alguien Vale, yo tengo otro toto más Que va a montar Vale, pues revienta lo que voy pa'l Shack Perfecto No hay No hay Elito Que me encanta Ya no me tela Ay, va a ser lo mismo som Vamos a jugar Delito ¡Tolón, tolón! ¡Qué vacilo! Sí, es que creo que en Twitch, no me equivoco, lo de las mayúsculas es un poco raro ponerlo, ¿eh? Vale, llevamos dos totems, ¿verdad? O vale. Está por aquí. Aquí tengo otro. Está corriendo de... Faltan dos. No, 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 no. No, no, no. Creo que no es friendly. No, 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 no. ¿Y yo por qué llevo una linterna? ¡Mierda, aquel aquel que le tenía que dar a Nitro! ¿Y si la voy a gastar? ¿Hay dos colgados? Ah, no, que a qué le estás haciendo... Tú sí que estás colgada. Lol, acabo de flipar de mí. Pues creo que es el Twitch, ¿eh? ¿Pero qué le pasa al Twitch? Eh, no, porque me están preguntando de que tiene puesto el nombre en mayúsculas y se le ve en minúsculas. Espera un momento, que te diga una cosa... ¡Tolón, tolón! ¿Pero de qué? ¿Del título? Eh, no. Del nombre de... De ID. El nombre de ID siempre sale en minúsculas. Vale. Más que nada porque es por los enlaces y eso que no... No cogen las mayúsculas. Vale. Vale, este ya está reventado. Aquí hay otro reventado, ¿eh? Hostia, no, me cago en la puta. Creo que es el del principio. Llevamos tres, en teoría. Con este cuatro, creo. Tolón, tolón. Es sí, muchacha. Es el del principio. Lo tengo yo, ¿eh? Yo estoy con la negra despelotada esta. Madre mía, qué falcera más grande, por Dios. Bueno, voy a caer en... Voy a caer en muerto. Vamos. No, mi lady. Ya te diré. Tengo otro totem, tengo otro totem. Vale, perfecto. Ya van cuatro. Falta el iluminado. Hola, Kenneth. Hola, Kenneth. ¿Qué tal? Vale, te sacan, churri. Sí, sí, sí. Tengo aquí una clodet. Una clodet de espe... ¡Uh! ¡Calla, calla! ¿Qué pasa? Que lo tenía yo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué susto me has salido ya? No, no, si viene a por mí. Lo tengo asimilado ya. ¿Estás segura? Me está siguiendo. ¿Me ha dejado? Sí. No le intereso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¡Eh! Tengo el totem iluminado. Me cago en la verga. Cúbreme, cúbreme, por favor. Estoy aquí dentro del... Ah, no, no, no me cubra. Da igual. El último, lady. ¡Sí! 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 ¡Ay, a la verga! ¡A la verga! Que además es ruina, tío. Y tanto que es ruina. ¿Dónde estás? ¡Mi amor! Pues no estoy por aquí. Mira, mira, te veo. Está yendo para el otro lado. ¡Ay, no jodas! Detrás tuyo. Sigue recto, sigue recto. En el motor que escuchas. Vamos a acabarlo y ahora me curo. No, no, primero te curo. Ven, ven, primero. ¡Ay! ¡Guau! Vámonos. Vámonos literalmente. ¡Bestia con el otro, tío! Ven, ven, ven. A la esquina, a la esquina. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pon los andoles. Y voy a sacar a la chica. Que viene. Que viene. Que venga, que venga. Que venga, que te curo. Pa, no me va a dar tiempo. Sabe que estamos aquí. Joder, se lo sabe. Escúchame. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. Vete, vete, vete. Vete, vete. Qué malo esto. Vete, 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 vete. Saca, saca. Saca, David, saca, David. No, Eta ha muerto. Y yo también. Pues estamos todos muertos. Tía puta. Bueno, esta, chicos, es la parte de calentamiento. No importa. Calla, que me suelto. Si es gilipollas de llevarme al sótano, me suelto. Me suelto. Me suelto. Ah, suéltate. No. Hemos morido. Y yo diciendo que era friendly. Pues venga. Locón es friendly. Me ha pillado. Venga, que ya me está hablando uno de los compañeros. Venga. Y me pone novatas, el tío. No, 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 no. Hostia, yo me podía haber intentado soltar, soy gilipollas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Está empezando a morir. Está empezando a morir. Advertido. Advertido. Gracias por ver el video. 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 Kenneth, te diría que si vas a dormir, pero visto que yo no he dormido nada, no te puedo decir nada. Corazón, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué son las dos de la mañana allí? Sí, tía. Guau, qué diferencia de hora. Sí. Bueno, muy buenas a quien esté por aquí, ya sabéis, chicos. Oli. Y nada, pues a ver cómo va la segunda partida. Dime. Dime. ¿Sigue? Hola, muy buenas, Darnes. No sé pronunciarlo bien. Oli. Tú, suéltalo igual. Hola, Darnes, Pyro. Darkness. ¿No? Vape. Digo yo que se pronunciará así. No lo sé. Si me he equivocado, perdóname, lo siento. Hola, muy buenas y encantada. Un placer que estés por aquí. Ay, granja Colwing. Bueno, bueno, bueno. Totem. Totem. ¿Dónde? Totem. Totem. ¿Dónde era Totem? Tengo el Totem iluminador. Lo está haciendo esta. No puedo buscar. Es la chuca ahí. Me ha visto. ¡Hostia! Pues muchas gracias, eh. Me acabáis de salvar la vida. Yo no fui. Lo sé. Lo sé, lo sé. Se lo digo a la otra. Pero era irónico. Me ha dejado, me ha dejado. Me ha dejado porque sin querer se lo he llevado a otro que aún no había ni empezado a jugar. Ay, pobre. Qué lástima. Estaba ahí. Afeca. Afeca. Te lo juro. Pues mira, vete al motor de dónde estaba ella. Sí, es que no sé cómo pronunciarlo correctamente. Pero bueno, sí, yo lo diría así. Ya es fácil, no te molesta. ¿Por casualidad, darkness? Eh, sí. Vale. Pues Holly. Sí, sí, sí. Si no, que te llame ese, que eso siempre funciona. Sí, sí. Y muchas gracias. Vale. Se le ha acabado, ¿no? Sí. Vale. Hice un poco temporal y se debe ir a romper. Estamos acabando ya un motor. Perfecto. ¿Es que era por aquí? Vale, sí era por aquí, pero... Eh, va para ti, ¿eh? No, 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 no. No soy yo esa, entonces. Vamos a ver. Escúchame. Si hay uno colgado y la otra estaba conmigo, ¿cómo no ibas a ser esa tú? No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. Somos cuatro, bichurrina. Si una estaba conmigo y otra está ahí colgada, ¿quién es la otra? La yokai. Ah, perfecto. Pues te llamamos Dark. Y así no es tan largo y no es tan menos. Ay, perdón, chaval. Te iba a sacar y me he quedado encerrada. Ya te saco. No hagas el cafre. ¿Quién viene? ¡Holi el Super Woo! ¿Qué tal? Viene por mí y es malísima. ¡Pale! 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 No encuentro Totem. ¡Holi Lady! Te dicen por aquí. ¡Hola, Super Woo! Se lo lleva al otro sin darme cuenta. Mira, Totem. No he encontrado Totem. Estoy en el motor. Tan temprano. Pues Super Woo, te explico. Entre esta que está aquí, que madruga lo que no está escrito, y yo, que directamente no he dormido, pues aquí nos tiene. Las Kemeliers. Ha muerto. El otro es un normal. Sí. Ha entrado un Sprügel. Que si aquí son las 9. La verdad es que no sé qué hora es. No he mirado ni el reloj. No sé Lady, qué hora es. Son las 9 y pico. Sí, aquí. ¡Yoki! Ah, no, no, no. Son las 17. O sea, en Canarias las 9 y 7. Sí. Yo aquí. Ha visto a la otra, ¿eh? Porque me ha dejado completamente. La otra está aquí conmigo, Pichurri. Ah, pues entonces la he perdido. Madre mía. Que solo somos tres. Ay, Dios. No, 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 no. Está por aquí. Está con la otra. Vale, Super Buu. Hasta ahora. Hasta ahora. Madre mía. Qué partido, ¿no? Vale, tengo un motor que le queda poco, pero no sé si me va a dar tiempo porque estoy segura de que va a venir. ¿Dónde se está llevando la otra? ¿Aquí? ¿Qué coño? Vale, un poco. Acabo este motor, vete. Pues si estoy por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De coño? Oh. No, 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 no. Rodeado, rodeado. ¡Hostia! Tráela, 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 tráela. Tírale el palé, tráela, tráela. Venga, venga, venga. Tirad. Vamos a hacerle el lío. Uuuh, qué feo, yokai. Voy a sacarla, voy a sacarla. Guapa, ven. Ay, que no hay palé, me cago en la leche. No. Venga, corre. No. Bueno, creo que no quiere ni que la cure, la muchacha. Calla, calla. Que estoy escondida detrás del gancho. ¡Hostia! No me ha visto del milagro. Se ha teletransportado a mi lado, ¿vale? Que estaba escondida detrás del gancho, tía. No me ha visto del milagro, en serio. Es muy ciega. Sí, súper Ubu lo ha dejado claro que te estás meando de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo! Me ha encantado. ¡Ja, ja, ja! Ay, me veo, tío. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh? ¿Me estás haciendo un teleport? Ah, que asquerosa. Uh, me gusta mucho la cara que llevo. Cara de culo. Esa es la que me quiero comprar yo, la skin esta de la yokai. Pues hace... ¿Cuánto hace Valtiria que hacemos directos en Twitch? ¿Un mes? El día 8 hacemos un mes. Un mes. Churrina, sal de aquí. Corre para el otro lado. Que te tanqueo. A mí me ha colgado, ¿no, verdad? Eh, no. Para no colgarme a mí. Qué payasa. Juega bien, lo que pasa es que a veces nos liamos mucho. Se me ha soltado, lo siento. Eh, señores, y yo diciendo ahora mismo, juega bien. Juega bien Tomás, dedo en todos los ojos. Eh, ¿tú también haces dar? Tengo que bajar el volumen, tío. También subes streams y eso. A ver, tenemos que pillar un motor. Y están todos por ahí y ya... Mira, mira, mira cómo voy caminando. Mira, mira, mira. Que va mirando para arriba. Vale, hay que pillar motor ya, eh. Sí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Qué hay uno? ¿Te quedó claro que aquí hay uno? Sí. ¿Y qué va a venir? Saca la otra. Ah, no. No, no, está muerto. Bueno, nosotros subimos... Sí, sí. No lo sé. Nosotros subimos cada día, por las tardes, a partir de las... Entre seis, seis y media. Eh, que somos cuatro... Cuatro canales subiendo directo. Y luego por la noche hay tres canales que hacen... Eh, de killer. Yo todavía no me cuesta, me tengo que poner. Estoy practicando y... Eh... Y bueno, si te interesa... Bueno, sus canales están en los mensajes estos que van saliendo. Por si te interesa verlos, guardo killer por la noche, lo que sea. Vete, 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 vete. 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 Te tanqueo. Hola, guapi. No, va por ti, eh. Uff, uff. Calla, calla. Si me cuelgas... Ah, bueno, o sea, que eres nuevo por aquí también. Pues... Oye, ojo, que ahora... Mira, la trampilla, la trampilla, Lady. La trampilla está al lado del matadero. Vale. En la misma puerta. Eh... También decir que ahora estamos empezando a subir directos del Destiny. Ah, del Destiny, sí. Bueno, del Destiny 2. O sea, que es recién llegado aquí Dark. Me ha visto. Me ha visto. Pues yo le he reventado un totem en su cara. Ay, no sé... Muchísimas gracias por el follow. No sé si salir o quedarme. No, que va hasta aquí, que cojones, pírate. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer el motor del matadero. Vale. Si me trinca... Si me trinca la trampilla está ahí delante. Pero que no llevas ni en cuelga. Que hablas loca. Hola, M. ¿Qué tal, corazón? Pues esta aquí. ¿Dormiste bien? En cuanto pueda, me paso yo también, ¿vale? Claro. Y cualquier cosa que necesites, sin dudas. Lo que tú quieras. ¡Hostia! Abre los ojos y ya estás en el directo ahí, M. Es que eres de lo que no hay. Eres mucho, tío. Sí, sí. ¿Yo a dormir? Pfff. Guau. Solo he cerrado los ojos para pestañear. Sí, sí, sí. Ya sé que te lo imaginaste si es que me conoces. No sé. Voy, eh. Voy yendo, eh. Y lo echamos. No va a estar por aquí. No, está por aquí, pero... No me ha visto. Pues sí, tío. No he dormido. No sé. No me apetecía, sinceramente. Estaba entretenida con la Play. Aquí esta despierta que me he levantado yo esta mañana a las siete y pico de la mañana y la tía estaba por aquí. Cállate. ¿Sabes qué pasó? Taquilla, lady. ¿Sabes qué pasó? Que justamente cuando pensé, digo yo, bueno, ya no tengo nada que hacer, voy a... Vete, vete. Voy a dormirme y tal. Y de repente veo que me habla esta, digo yo... No, no, no. Arriba, arriba. Vamos para Play. ¿En serio que no te ha visto? No me ha visto. Calla, calla. Tía. 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 ¡Lol! 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 Espérate que está arriba. Espérate que está arriba. Se me zapa el dedo. Espera, no, 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 no. No, no, no. No. Sí. Corre, corre. Va, te tanqueo. Sí, corazón. Ya sé que te quedaste dormido, pero no pasa nada. No, 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 no. Sal, 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 sal. Calla, calla, que estoy en la taquilla. Estoy en la taquilla, estoy en la taquilla, no te preocupes. No salgas de ahí, eh. No salgas de ahí, me la llevo lejos. ¿Y tú te crees que voy a salir viendo el espectáculo este? ¿Te fuiste para abajo? No. No. Yo acabo de ver algo bajando, ¿no? Eh, chicos, ¿habéis visto algo bajando por el sótano o fue cosa mía? Me he quedado loca. Uh, la tenía detrás y no lo he visto. Pensaba que vendía por delante. Vale, vale, ya puedes salir, cúrate. Qué cúrate ni que no te vas a meter en el sótano. No, no. Es que sí, sí, no. Es que sí, no. Es que sí, sí, no. No, no, no. Me voy a ir arrastrando. Venga, ha saltado al líder y todo. Ah, qué rabia. Sí, Em, no te preocupes. Besitos. Besitos, Em. Descansa. Que descanse. Tienes cosas que hace, muchacha. Ah, o te descansa. Trabaja, curra. Venga, curra. Venga, curra. He morido. Dios. Nos hemos matado a la vez. Lol. Bueno, bueno, no estamos, no estamos. Está genial. Pasa, tío, que... Los compañeros, los compañeros. Los compañeros, que no, que no. Bueno, chicos, aquí... Uy, he bajado al 8. En cada intermedio... Yo estaba ganando dos. Estaba ganando dos, yo he bajado al 3. Qué bien. Suerte. Bueno, chicos, aquí en pleno descanso. Vamos a ir diciendo que recordad los cuatro canales. Ladyripper11, Broly barra baja Legend, JMLife y por supuesto el mío, Guerrera Valkyria. Y no os olvidéis que para más contenido tenéis en YouTube a Original Boom. Dadles mucho amor, que os vigilo. Ay, a mí me encanta, entre el que os vigilo, que queda todo en plan de en serio. Y lo de cambiados de canal insensatos, oye, se van a quedar en mis dos frases. Vale, Dad, ya te he devuelto ese suelo. Vale. Hostia, que tengo que subir a la culúa. Quita el listo, quita el listo. Voy. Subela, subela. Subela, subela. Y es que me voy a guardar los puntos porque me quiero comprar a papá lección para subirlo. Un poquito. ¿De qué estás hablando? Muchacha, te estoy hablando de la red de sangre. Ah, pues eso, ya lo sé. Te lo vas a comprar con puntos de sangre, no jodas. No, que me estoy guardando los puntos de sangre porque me voy a comprar a la legión. ¿Ves? Los puntos de sangre. Qué payasa. Los puntos de sangre, lo acabas de decir. Que me estoy guardando los puntos de sangre para cuando me compres a la legión con las esquirlas de color lina y rosa. Ah, eso es otra historia. Es que tenemos que especificar aquí. Venga, dale, que me voy con la culúa esta vez. Venga, vamos a reírnos. Bueno, qué miedo me da esto. No vas a poder bajarme del gancho porque voy a rebotar con el culo y me voy a volver a enganchar. Buah. Espera. ¿Qué te parece? Va, me pongo a Yui. Y si no, me pongo a este. Al viejo. Lo tengo que subir, eh. Lo tengo que subir a Bill, tío. Necesito tiempo prestado. Yo solo porque quiero tiempo prestado. Ya está. Mi Yui. De nada, Dark. Ya ves tú. Para eso estamos aquí. Hay que apoyarse. A ver qué tal. Pues no está tardando mucho para hacer por la mañana porque este juego, chicos, por la mañana es insufrible. O sea, los ratos en sala de espera es mortal. Mortal. Baila Versus. Sí, ¿verdad? Chicos, disculpad si oí ruidos tanto de animales como de gente en exterior. Es que tengo la ventana abierta porque hace muchísimo calor y, bueno, tengo por aquí a gente. Disculpadme. No, Jessy, te lo digo, a mí me encanta escuchar a los animales en directo. Es lo más divertido de todo el directo. Uf, mis perros son insoportables, tío. Es que además cuando estoy grabando, es que parece que me huelen, ¿sabes? No sé. Entre tus perros y la mía, que de noche le da por más, más, más. Sí, ya la he escuchado más de una vez. Sí, sí, yo me meo. Es que es muy pesada, tío. Bueno. Toca la puerta para que le abra y no pasan ni tres minutos y ya está tocando para que le saque otra vez para afuera. Y yo, chacho, aclárate, te voy a poner una ventanita para ti sola. Te lo juro que estoy pensando en hacerlo, ¿eh? Cortar la puerta por debajo, ponerle algo para que no se corte, ni se astille ni nada, y le pongo la ventanita para ella y a tomar por culo. Bueno, tenemos aquí ya una Kate. Una Kate muy cañera. Sí, sí, muy rockera, la tía. Me dejaste estrabada, tía. ¿Quién, yo? A lo mejor esas son las visualizaciones de la noche. ¿Por qué? ¿Y no me mola? Pues no lo sé. Luego pregunto. No, 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 no. Ni molestias, para nada. Tocaría la moral, pero tú ves que a mí me importe. ¡Ay! Yo soy muy feliz. ¡Uh! Han puesto mapas. No sé. Creo que soy de Granja. La Granja, sí. Perdón, chico. Viva ese postezo. ¿A cuánto se los he pegado? Yo de momento voy bien. No, no, tú a la tarde ya te veré por video. Yo siempre. Sí, sí, sí. Somos un calco. Tal cual. Para eso somos un calco, tío. Sí, sí, totalmente. Lo que yo me estoy pensando es si me lo pego a mí misma, tío. Te lo juro. Es probable. Vos te sos de una forma tan exagerada que me da que me lo pego a mí misma. Todo retrasado, ¿sabes? Estamos en arroyo de tormentas. Vale. Esto con Bill... Esto con Bill... Yo voy a buscar... Con Bill no, ¿qué haces? Ven conmigo. Julona tiene miedo. No. No. No, no. Esa anatofobia, no me jodas. ¿Es la enfermera? No. Uff, pues no lo sé. Escuchar no estoy escuchando nada. Al momento. Estoy buscando... Ah, aquí tengo un poten. Vale. Estoy rompiendo el primero. Hostia, me olvidé de los totems. No se escucha. No será un sigiloso. Verás tú. He escuchado un totem al lado mío. ¿Quién fue? Ah, fue esta. ¿Tú? Yo acabo con Perú. ¿Al lado mío? No lo sé. Yo no veo a nadie. Estoy donde el chaco. Hostia. Perdón, chavala. ¿Quién es, tío? No se acojonando. No se acojonando. No se acojonando ya. Tienes compiendo un totem. Porque no he escuchado nada. O sea, nada. Enfermera no es. Eso lo tengo claro. Vale, no te lo he hecho. Perfecto. Llevo dos totems, eh. Más el que ha roto aquí a tres. Sí. Chicos, lo siento. Ahora sí que te veo. Por ahí he roto yo dos. Habrá por en medio, seguro. Voy a mirar dentro de... De la mierda esa. Vile la obsesión, eh. ¿Quién es, tío? ¿Camperón? No. Hostia, es Ghostface, tío. Te lo he dicho. Es que me lo olía pero mogollón. Buah. Estamos las tres juntas, tío. Yo sé. Buah, buah, buah. Es Ghostface, tío. No me lo puedo creer. Yo tiro para adentro, eh. Ni me lo pienso. Uy, es que me voy para el sótano. No lo mires. No lo mires, que lo revelas. ¿Quién no lo mire? Yo. Lo tengo por aquí. Yo estoy haciendo saltar todos los cuervos. Lo han sacado. Irá por él. Vale, vale. Uy, está por aquí, eh. Lo tengo yo. O sea, no lo tengo pero está por aquí. Vale. Vale. Tía, ¿tú has mirado en todo el maízal? Mmm, tengo otro totema aquí. O sea, que falta uno. ¿Iluminati o no iluminati? No. Normal. Tengo a alguien por aquí cerca porque tengo una respiración. Sí, la mía. Buah. Está conmigo, eh. Hostia, ¿a quién se le ocurre poner un árbol pegado a la puta ventana, tío? ¿A quién cojones se le ocurre? Ahí ya no han saltado. Nada. No he hecho nada. Tengo miedo. ¡Ay! Dios, acabo de pegar un brinco que te cagas, su puta madre. Y me lleva al sótano. Eh, dime Valkiria, ¿dónde estás? Sótano. Vale. Pues ahora vendrá para acá. Qué brinco acabo de pegar, me cago en la puta. Irá para el motor, bien. Vale, te sacan. Me sacan, sí. Es porque va en modo... Revelations. Venga Bill, cuenta aquí conmigo, va. ¡No! No me lo creo. Yo tampoco, que no lo escuché ni lo vi. Qué guapa la careta que tiene, tío. Me flipa. Y te vuelvo a bajar. Sí. Eh, no me saques más, por favor. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. Y encima estoy con el gas por el gancho, o sea, nice. Vale. Vale. Voy extra. Vale, voy extra. Está con la otra. ¡No! 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 Ya has fallado, ¿verdad? Sí, tía, como siempre, joder. Es el mando, eh. O el mando, o mi dedo, que es mongolo, no lo sé. A mí me da que el fallo mío es que le doy tan rápido que a veces dejo el dedo puesto ya directamente y no me entero. Puede ser. Soy mongola. Vale, voy a ver si... Vale, ya la saco. ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿Te has asustado como yo, no? Vaya máscara más fea que lleva el colega. Está guapísimo. Eh, falsísimo, eh. Eh, muy falso, lo sé. Lo sé. Falsísimo. Tres, ojo, eh. Ojo con el notas. ¿Te has dicho que sí o fue cosa mía? No lo sé. Me cago en la leche, tío. Bueno, pero no lo puedo. Vale. Qué mal rollo da con la máscara esa. Oye. Chicos, les pongo el pantallazo un momento que voy a invitar a Broly al grupo. ¿Hm? he vuelto vale, no, no está conmigo, perfecto hola Super Hugo hola Broly directo vale, pues no me habéis avisado, así que yo voy a hacer un directo del Dragon Ball yo hasta la hora no no me pondré aquí pues nada, como ves dice el Super Bus que Oli Oli, que pasa Super Bus yo como no como no habéis avisado, bueno ya después hablamos hasta luego voy a hacerlo en directo, vale vale lo tengo por aquí está con el otro pero están por aquí no sé dónde están aún quedan tres motores ¡buah! es la muerte, eh vale, ya lo he visto están allí o si que han corrido, ¿no? bueno bueno, eso está muerto, eh bueno, eso está muerto, eh ¡buah! ¡buah! me ha atajado con el gancho, tío he perdido un tiempo precioso ahí ¡buah! pues no, no, moría Bill era su segundo quizás está muerto que... la que está muerta creo que es la otra que la había ¿y eso? ¿qué te ha pasado? ¡ah! te has asustado Y además, ¿sabes qué pasa? Que como lleva la careta esta Que es tan estragmótica Pues da más mal rollo, eh, sí que es verdad Yo también me asusto Yo con Ghostface lo paso fatal, eh En serio Es horrible, tío Porque entre que te acecha, que se pueda agachar Es mortal Cura manqui, cura manqui Cura me Va, está con Bill Pobre, se muere Eh, Kate Nos ponemos las pilas o no salimos Ven conmigo, vamos Sí, 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 sí La yokai es tremenda Mira, yo ahora me he puesto a jugar con ella Eh, para probarla y tal Y, buah, tío Es tremendísima, eh Además, tiene un alcance Impresionante Me encanta, eh O sea, me la compré ayer Por probarla Bien, no Sí Bien, no, lady Joder Uh, se quedó con Kate En serio Ah, tío Va, matando mosca Sí Sí, 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 sí Totalmente Es que encima con la tanatofobia, tío Es imposible, macho Tardas el doble Buah Ya puedo buscar campilla Escóndete, no sé a que tenga barbacoa Sí, cierto Corre Menos mal que me lo has recordado, eh Vale, cuando se vaya la bolita Puedo salir Ahora Verás tú que la va a encontrar Antes que yo ¿Te apuestas algo? ¿En serio? No Pero cómo sabía dónde estaba Pero si Ni he esperado Yo no soy tonta, eh Como tú Oh, pues sí Soy más tonta Pensaba que iba a dar la vuelta Ay, que mi mío No te preocupes Buah, pero increíble Si me he escondido, tío Me tenía que haber esperado un poco más, a lo mejor Sí, probablemente Hasta que se vaya la onda esa Cuando desaparece el cuerpo, creo Sí, es probable Es probable, ¿no? Es probable Yo tengo que... Sí, 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 sí Quizá salió muy pronto Mi cachis en la mano, hombre Vale Ay, qué pocos puntos me he llevado Me cago en la leche Y yo, que me llevé 5.000 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Mira, ya tengo las habilidades enseñables Y todavía no tengo evasión urbana Buah, es que además es, vamos Esencial evasión urbana, eh Es que es una mierda Yo con Yui tampoco la tengo, eh Evasión urbana no me ha salido Vale, pues chicos Vamos a dejarlo ya por aquí Y ya sabéis Esta tarde, como siempre A partir de las 6 Entre 6 y 6 y media de la tarde Echaremos otro directo Con Broly BajaLegends JMLive Y por supuesto LadyBee, perdón Y nada Ya sabéis Podéis pasaros cuando queráis Muchísimas gracias A todos los que nos habéis estado viendo A los que acabáis de entrar A los que os acabáis de ir Muchísimas, muchísimas gracias Y aparte Volver a recordar Que esta noche Como todas las noches Está tanto Guerrera Valkiria Como Broly BajaLegends Como JMLive Jugando The Killer Y nada Muchísimas gracias por estar aquí Adiós SuperHugo Y por mi parte Recordad que también tenéis en Youtube El canal de OriginalBoom OriginalBoom Seguidlo, seguidlo Vale, muchas gracias A todos que os vigilo, eh Besito Chao Chao